Juego crear nuestra caja de felicidad Cogemos una caja, la abriremos Y ahora empezamos a llenarla con fotos Por ejemplo como así Con algunos recuerdos muy positivos y muy felices en nuestra vida Con algunos sonidos que también nos provocan muchísima felicidad Con tarjeta SD donde tenemos almacenados fotos, videos, texto y alguna canción o música Muy bien También podemos coger algún billete o algún texto escrito Tocamos la mano Y lo más importante es olor Añadiremos algún perfume, incienso, etc. Abriremos, cerraremos la caja Y cada cierto tiempo la abriremos Y nos deleitaremos en nuestra felicidad Si quieres ver más videos de trucos, magia, mentalismo y juegos Suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos y hazlo en el comentario Gracias 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 Gracias